Estás escuchando The Mr. Room, episodio número 23. Te voy a decir algo para que te dejes ir patinando rápidamente. A ver, dale. Sobre la pregunta de eso, ¿los aliens existen o no? Y esta es mi respuesta. Si de todos los videos, de toda la evidencia que nosotros hemos visto, o todo es mentira, o al menos uno es verdad. Y si nada más uno es verdad, significa que todo es verdad. ¿Tiene sentido? Sí, sí tiene un poco de sentido. O sea, si de todos los videos que hemos visto, fotografías, videos, historias, relatos, qué sé yo, de todo lo que hemos escuchado durante tantos años. O todo eso es mentira, absolutamente todo es mentira. O al menos uno de ellos es verdad. Y si uno de ellos es verdad, es más que suficiente para comprobar que todo lo demás es verdad. Güey, pues es que el universo es gigantesco. Sería muy difícil creer que nada más estamos nosotros aquí, güey. Y aparte toda la evidencia, como tú dices, pues sí ha dado lugar a creer que en realidad no estamos solos. Más por lo que han pasado últimamente, que de hecho ya se cumple el primer aniversario, o el aniversario del congreso con David Rush. ¿Ya pasó un año? Ya pasó un año, y fue en julio. Ya pasó un año de eso, y ese fue como que lo último histórico que pudo haber pasado referente al tema de los aliens, ¿verdad? Entonces, no sé, creo que sí existen, hay mucha evidencia, hay muchos relatos, muchas historias, pero hay pequeñas historias que te pueden cambiar la mentalidad muy fuerte, muy cabrón. Sobre esas mismas historias, no sé si escuchaste hace poco de que dos grupos de científicos por separado estaban estudiando muchas estrellas, ¿verdad? Y estaban utilizando un satélite europeo, me parece. Entonces, este satélite era capaz de registrar las luces infrarrojas, que son luces que no podemos detectar con nuestra vista. Con la vista. Ajá. Estas luces infrarrojas son básicamente algo que, bueno, como algo que está irradiando demasiado calor. Entonces, estos científicos por separado se encontraron 50 estrellas, me parece, de millones que vieron o de miles, o sea, una cantidad muy grande, encontraron 50 estrellas que están irradiando una luz infrarroja más fuerte que las demás. Ahora, solamente hay ciertas cosas que irradian una luz infrarroja, entre esas los satélites. Entonces, dicen que posiblemente ellos hayan detectado como civilizaciones más avanzadas que las de nosotros. No sé si sabes cómo funcionan lo de las civilizaciones, que hay civilización tipo 1, tipo 2, tipo 3, 4 y 5, así, ¿verdad? No, güey. Bueno, la tipo 1 me parece que es una civilización que es capaz de, ¿cómo se le dice? Como de hacer form, como toda la energía del sol. ¿Cómo se dice form? Como extraer la energía del sol, básicamente. ¿Cómo absorberla? Absorberla. Y como lo hacen, rodean al sol con una esfera que le llaman esfera Dyson, con puros satélites. Entonces, cuando pasa eso, están absorbiendo la energía solar. Pero lo que irradia es calor en forma de luz infrarroja, que es lo que detectan estos satélites. Entonces, al haber 50 estrellas rodeadas, por así decirlo, de estas esferas Dyson, están enredando un calor infrarrojo, que es más fuerte que los que no están cubiertos de algo metálico, por así decirlo. Entonces, así es como ellos pueden dividir qué tipo de civilizaciones. Si es civilización 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de la capacidad que tiene cada civilización de absorber energía. De absorber la energía del calor, bueno. Y son los niveles. Oye, güey, eso está muy interesante. Sí. Y bien fumado. Y bien fumado también. Y bien fumado. Y síganos para más cosas fumadas. Güey, pero bueno, otra cosa que estaba empezando a leer, porque pues todo tiene un inicio, ¿verdad? ¿Cómo empieza todo esto? ¿Por qué existen los aliens? ¿Por qué creemos en los aliens? Y lo que puedo investigar es que después de que se acabó la Segunda Guerra Mundial, que fue en el 1945, ahí empezó el primer avistamiento OVNI. Entonces, mi mente me dice que a lo mejor empezó porque se utilizó la bomba atómica. La bomba atómica. Y ya sabemos que ellos, pues, son atraídos a este tipo de armas y de eventos históricos que pasan en el mundo. Entonces, aquí viene otra historia que es sumamente impresionante y mundialmente reconocida, que es la historia de Roswell. Que pasó dos años después de que se acabó la Guerra Mundial. Entonces, ahí el episodio de Roswell, y creo que deberíamos de hacer un episodio específico para esta historia. Pero así más o menos como algo corto y para entrar en concepto es, un día hubo una tormenta eléctrica muy cabrona. ¿En Roswell? En Roswell, Nuevo México. Entonces, un ranchero o el granjero escuchó un fuerte muy, muy cabrón como un estallido en su rancho. Y entonces sale y empieza a ver que hay piezas metálicas como aluminio y partes que no reconoce que existen para ese tiempo. Eso pasó el 2 de julio de 1947. Y de hecho, ahorita voy para allá, pero se celebran 77 años el día de hoy, el 5 de julio. ¡Ah, la madre! Porque el accidente pasó el 2 de julio, pero él lo notificó a las autoridades hasta el 5 de julio. Entonces, él tuvo tres días... De ver qué rollo. De ver lo que estaba pasando en su rancho. Ahora, ¿tú sabes cómo son los rancheros de chismosos? Entonces, este... Este güey le dijo a todos, güey. Menos a la prensa. Menos a los que tiene que decirle. La historia dice que le habló a la policía, pero la policía no le hizo relevancia, no le hizo caso. Eso pasó del 2 al 4. Y hasta el 5 de julio le habló a los militares. Porque le dijo, oye, estoy presenciando que tengo alienígenas... Bueno, no alienígenas, tengo unos seres que no son humanos. Se están comiendo toda mi comida. Sí, ya se acabaron la leche, se comieron la... Sí, a huevo. Y ya de ahí llegaron los militares y se llevaron obviamente los artefactos, todo lo que encontraron y empezaron como la investigación. De hecho, este caso de Roswell es el primero que sale en los periódicos y que fue aceptado por el gobierno que dice, sí, obviamente tuvimos un ataque, bueno, no un ataque, un evento en donde chocó un platillo volador. Algo se estrelló. Sí, algo se estrelló. Pero lo pusieron así como un platillo volador. Sí, como un UFO, ¿no? Ajá, Flying Saucer. Pero aquí vienen varias conspiraciones. Y la primera conspiración es como de por qué al final cambiaron la historia. La historia al principio sí la habían aceptado como un accidente de un objeto volador no identificado. Pero cuando se dieron cuenta de que sí era exactamente algo fuera de este mundo, la cambiaron la historia y dijeron que era un globo... Aerostático. Aerostático. De hecho, cuando tomaron los restos desde Alburquerque, Nuevo México, y los querían llevar a Washington, pasaron por Forward. Y en Forward hicieron la llamada a los periodistas y a los militares y les dijeron, deténlos ahí, no queremos que los restos ni que la noticia se haga mundial. Entonces los detuvieron en Forward, en la base militar, y le hablaron a la persona que los encontró y le dieron aluminio, le dieron papel aluminio. Ah, sí, sí. Y ahí se generaron las famosísimas fotos que están en las redes sociales y que están en todos lados, donde está esta persona agarrando los papeles. Papeles aluminio. Los papeles aluminio. Eso pasó aquí en Forward. No, hombre. Aquí se tomaron las fotos. Y ya después dijeron, no, pues esto no es real, esto es mentira. Pero a lo que voy también es, tal vez hicieron eso porque en ese tiempo no estábamos preparados y creo que aún no estábamos preparados para conocer si realmente hay alienígenas. Yo ya estoy listo, güey. Ya, que me lo suelten a mí. Ya, que te digan. Díjamelo a mí. Y no sé, a lo mejor es una amenaza al país, al mundo, porque no sabemos si son buenos, si son malos. Y tal vez por eso los empezaron a ocultar. Ahora, hay otro dato muy interesante en esta historia y les digo como que deberíamos tener un episodio completo, pero se supone que fueron dos objetos. Ah, cabrón, yo no sabía eso. Fueron dos objetos y se encontraron alienígenas. Y a uno de ellos lo encontraron vivo. Lo capturaron y se lo llevaron a una base militar. Y a este primero, bueno, primer alienígena le pusieron EVE. E-V-E. Que es Entidad Biológica Extraterrestre Ion 1. Entonces, si buscas, hay EVE-1, EVE-2, EVE-3, EVE-4. Y el EVE-1 fue de Roswell. Y lo capturaron de 1947. Esto está muy cabrón, güey, porque lo capturaron de 1947 a 1952 cuando se murió. Entonces, lo tuvieron cinco años con los militares. Yo pensé que lo estuvieron buscando por cinco años. ¿Dónde está este cabrón? Y si ustedes no quieren desaparecer por cinco años, no se les olvide suscribirse, comentar, darle like y compartir este video en todas sus redes sociales. Aquí yo creo que la pregunta es, en vez de decir, si existen es, ¿cuántos tipos de alienígenas existen? Esa es la verdadera pregunta. Bueno, yo conozco los chaparritos. Bueno, pues son los que todo el mundo dice. Los chiquitos. Ajá. Los grandotes grises. Ajá. Los mantis. Los que tienes con la mantis. Sí, 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 sí. Y... ¿Y no más, güey? ¿Cuáles otros más? Ah, yo tengo otra historia que te va a dar otro alienígena para tu lista. A ver. La historia de... Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate. ¿Es los lizards? Ah, sí, también los... ¿Cómo se llaman en español? ¿Reptilianos? ¿Reptilianos? ¿Los reptilianos? Ajá. Los reptilianos. Los chiquitos enanos. Ajá. Los grises altos. Los mantis. Y no más. Güey, yo creo que los que más me darían miedo serían los mantis, ¿no? Los mantis son los que sí estarían más cabrones de verlos. Bueno, o sea, a mí... No te creas cualquiera, yo creo que causan presión. Yo creo que a mí los grises altos, güey. ¿Qué cambiaría de tu vida si el día de mañana el país dice, sí existen, aquí están, los vamos a presentar? ¿Cuál país? ¿Mi país? ¿México? ¿Por qué? Porque Jaime Monsaño los presentó, güey. Bacano. Este... Ah, no sé, güey. Qué buena pregunta. Que estuvieran en la Casa Blanca con Biden o que Biden le hiciera... O sea... Y que saliera un pinche reptiliano, cabrón. No, yo lo que quisiera pensar o quisiera creer que sucediera es de que... Como que dijeran, no mames, también pendejos. Bueno, sí, ya vimos que pueden dividir el átomo y lo que tú quieras, ¿verdad? Ajá. Este... Pero como que les vamos a enseñar a, no sé, como, como... Transcender, como... Viajes en el tiempo. No, no, no. O sea, como que toda la raza humana, por así decirse, se convierte nada más en una sola. Como que ya no haya tanta división de países, de guerras, de conflictos, de peso, de dólar, de petróleo, de qué es más caro, quién es más poderoso. O sea, como que todo el mundo, al final de cuentas, todos somos humanos. Y que esa presencia de algo más sirva como para poder transcender como civilización o como... Sí, como seres humanos, como que estamos todos juntos en esto, algo así. No hay razón para pelear por lo que estamos viviendo, por este planeta o algo así. Sí, es que se me hace, bueno, no sé. Yo creo que una vez que quieres poder y quieres más y quieres más y quieres más o intereses políticos, intereses financieros, o sea, gente que te patrocina tus campañas y por ende tienes que generarles dinero. No sé, ¿verdad? Yo creo que ya es mucha política lo que pienso yo, pero... Sí, me gustaría pensar de que toda la civilización se pueda, o sea, toda la raza humana se pueda unir como uno. Yo creo que ahí sí está chido porque, por ejemplo, no sabemos si estos seres son buenos o malos, ¿no? Porque si quisieran ya nos atacarían, ya nos harían daño, habría una invasión, pero es algo que no está pasando. Bueno, ¿qué pasaría si, por ejemplo, tú ves que un simio puede generar fuego y con ese fuego empieza a amenazar a todos los simios? Ah, pues es el más chingón de todos. No, no, pero tú, o sea, como mano, ves esa acción. O sea, el simio descubrió fuego, descubrió cómo hacer fuego y ves que utiliza ese fuego para amedrentar a los demás y salirse con la suya. ¿Qué harías tú? Pinche culero. Pinches patones al simio, ¿no? ¡Ale, póntame! Algo así, algo así me imagino. Entonces, es como que... Fíjate que eso, eso es lo que acabas de decir, me recordó una imagen que encontré en Reddit. Y se trata de que a lo mejor todo lo que estamos viviendo o los avistamientos y artefactos que han caído en la Tierra pueden ser regalos. Puede ser un regalo para la humanidad, para ellos saber cómo actuamos. ¿Cuál es nuestra reacción encontrando este tipo de tecnología? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a utilizar? ¿La vamos a utilizar para hacer el bien? ¿La vamos a utilizar para atacar? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y es exactamente como lo que estás diciendo. ¿Qué pasaría si tú le das un encendedor a un orangután y él aprende a utilizarlo? Para nosotros un encendedor es algo sencillo y dices, ay no mames, pues se utiliza para hacer lumbre. Y sabemos qué es, pero para ellos va a ser... No sé, no sé. ¿Me explico? Pero para un simio en California, en tiempo de sequía, puede ser un poco peligroso. Pero sí me explico, güey. Sí, 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 para allá iba. Entonces, bueno, no sé, ¿verdad? Bueno, en CNN, de lo que decía el estudio de Roswell, de lo de Bob Lazar y lo que hemos escuchado, decía que hay diferentes tipos de naves, que unas estaban en buen estado, en buenas condiciones, que se podían utilizar y todo eso. Tal vez esos son los regalos. Sí. Tal vez esos son los regalos de que, bueno, va. Y de un momento acá, o sea, como que hubo una explosión de tecnología muy cabrona. Ah, sí, güey. De un momento para acá. De hecho, creo que cuando se inventó el Internet o cuando empezamos a utilizar el Internet, creo que casi, casi estamos a punto de ser civilización tipo uno. No mames. ¿Sí? Por el Internet. Ajá. Pero va a haber como otra explosión, algo que tenga que ver con cómo generar electricidad. Y creo que unos científicos de aquí de Estados Unidos ya empezaron a ver la manera como generar electricidad. Y no sé cómo lo hacen. Como creo que tiran un protón o una cosa así y lo generan dos. Una explosión, algo así. Algo así como que básicamente de nada de energía genera energía. Que es lo que pasa como de fusión. Así se llama. Creo que se llama algo así de fusión. Que es lo mismo que pasa en el centro del sol, donde está como que se están fusionando varios elementos y están creando energía en forma de calor y todo eso. Algo así pasó aquí en Estados Unidos. Pero lo hicieron así como que, como, ¿cómo se dice? Split of a second. Como que demasiado rápido. Demasiado rápido. Y se apagó. Pero ya lo pudieron generar. Y es como que, madres. Ah, la chispa y pasos. Sí. Como que ya pasó. Dijeron, no mames. Lo pudimos generar por tantas décimas de segundo. Si lo podemos controlar o lo podemos... Y salió inclusive en las noticias. Hicieron un rollo de esos. Y entonces imaginas, teniendo eso, energía ilimitada en internet y todo eso, ya vamos para civilización tipo uno. Güey, qué chingón estaría eso, güey. Ya no quiero pagar la luz. No, ni pagar la luz, ni echar gasolina en los cargos. No, ya, nada. Ya, ya, créanlo, no mames, ya. ¿Cuánto les falta? ¿Cuánto hay que invertirle? ¿Cuánto hay que meterles? Hay una historia más que les quiero contar, y esto fue por la pregunta, que se llama la historia de Pascagoula. Y esto pasó en Mississippi, en 1973. Son dos, este, soldadores, que después del trabajo decidieron irse al río Pascagoula a pescar. Alrededor de las seis de la tarde, más o menos, empezaron. Y dice que hubo un momento en donde los dos pudieron apreciar que venía una luz azul. Una luz azul desde los cielos, y empezó a bajar a nivel del agua. Se acercó a ellos, y cuando estaba enfrente de ellos, el desplendor de la luz era tan fuerte que ellos no podían ver nada. De repente, enfrente de sus ojos, se abre una compuerta de la nave, y de la nave salen tres seres, de color gris. Pero lo más raro de este caso, es que estos seres no eran como los alienígenas comunes que conocemos. Estos seres tenían pezuñas como de cangrejo. No tenían cara, tenían nada más tres picos. Un pico en el frente, y dos picos a los lados como sus orejas. Y sus piernas estaban unidas como si fuera un tubo. Y su piel era como una piel de elefante, como si fuera arrugada. Salen los tres seres, los miran fijamente, y se los llevan por la habitación de donde estaban, en el lago. Luego, lo suben levitando adentro de la nave, güey. Y ya adentro, ellos dos dicen que fue un blackout. Así, pum, ya no se acuerdan de mucho. Después de 20 minutos, las dos personas ya están en el piso esperando así como que, no sabemos qué pasó, güey. Está bien cabrón este pedo, güey. Y ya dices, bueno, ya se acabó el evento. Pero fue tan traumático de ellos, que decidieron contárselo a alguien. Entonces lo contaron a los policías, pero los policías no les creían, obviamente. Era muy increíble para ser verdad. Pero después hubo un oficial que quiso llevar el caso, y les dijo, no, vamos a llevarlo. O sea, a ver si esto es verdad, quiero saber si sí o no. Los entrevistó, y contaron toda la historia a lujo de detalle de lo que se acordaban. Pero él seguía como un incrédulo, y lo que hizo fue que les puso una grabadora de audio escondida en el cuarto de las entrevistas, y se salió. Y en ese momento, estas personas siguieron hablando. Cuando se acabó la entrevista, el inspector o el, sí, el inspector, la policía, revisó la grabación, y se dio cuenta que no estaban mintiendo, güey. Ellos estaban diciendo exactamente lo que les contaron en la entrevista, lo platicaron entre ellos, y dijeron... ¿A solas? A solas, sin nadie. Y dijeron, sí, sí pasó. Yo sé lo que tú viste, y tú sabes lo que yo vi. No sé cómo explicarlo, pero pasó. Y ese fue el punto de quiebre en donde esta historia puede ser real, porque ahí fue el momento en donde dices, aquí tuvieron que haber mentido, porque no saben si los están grabando o no, y nadie más los está viendo. Entonces, ahí fue como que, si no dijeron la verdad de que era una mentira en ese momento, la historia es verídica. Sí, era como... Ah, ok, ya entendí. Era como que dejó grabando, y cuando se fue el policía, entre ellos se empezaron a platicar lo que había pasado, lo que les había pasado, y a lo mejor entre ellos mismos era como que, no mames, no van a creer, güey. O sea... Sí, güey. No mames. Sí, está cabrón, pero está muy... está chida porque son seres muy diferentes. En realidad estos no son como alienígenas, son como monstruos. Es lo que te iba a decir, y qué tal si no son alienígenas, y más bien son como un androido, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, algo que no tenga vida, por decirlo, o órganos. O sea, algo... Como un robot o algo. Ajá, un robot o un androido, o sea, mitad, mitad, o algo así, no sé. Después, güey, se pone más chido porque empiezan a hacer las regresiones con estas dos personas, y empiezan a caer en hipnosis para recordar más. Y uno de ellos dice que adentro de la nave siente que le hacen un pinchazo con los ganchos, o con la garra de cangrejo, le pican un hombro y se da cuenta que sí tiene marcas. ¡Ah, la madre! Y el otro dice que entrando a la nave, lo meten a una mesa de cristal. Y en la mesa de cristal la inclinan como a unos 45 grados, más o menos. Y en eso sale como una esfera del tamaño como de tu puño del techo. Y esa esfera empieza a escanear todo su cuerpo, güey. Le empieza a pasar una luz así, y lo empieza a escanear todo, y se va. Y lo que viene está más cabrón. Porque dice que de una puerta logra ver salir a una mujer. Y esa mujer dice que él así la veía como una mujer. Exactamente como una mujer humana. La única diferencia es que este ser tenía estos dos dedos más largos. Ah, estos dos. Estos dos. Los tenía más largos, los de medio. Sí, les dice, venche pa' acá, venche pa' acá. Con ahorita lococonita. Entonces se acerca a la mesa, lo empieza a inspeccionar, y con esos dos dedos se los mete a la garganta. Ah, chingada. Se los mete a la garganta y lo empieza a tocar, güey. ¿Qué estaba buscando? No lo sé. Y él tampoco no lo sabe. Pero lo empieza a inspeccionar, y él empieza como que a pelear con ella. Pero un momento en el que ella se detiene y dice, ya. Obviamente, pues no pasó nada, ya. Y lo deja libre. Y eso es de lo único que se acuerda. Digo, ya, vas a ser papa. Sí, ya. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¡Ay, Miguel! Nos vemos en nueve meses. Sí, se acuerda de la mujer. Y luego, después de no sé cuántos años pasaron, creo que pasaron 30 años o algo, salieron nuevos testigos, donde una pareja estaba alrededor del río esperando un semáforo, y ellos pudieron ver una luz azul en el cielo. La misma luz azul que ellos vieron en el lago. Y uno de los testigos dice que la nave tenía una ventana. Y en esa ventana pudo ver un ser humanoide que parecía mujer. ¿Y qué le hizo así? Sí. Y él dijo, You're next. You're next. No manches. Y de hecho, a lo mejor deberíamos ir un día, porque ahí en Mississippi, donde ocurrió el caso, pusieron un monumento. Y ahí dice la historia y le dan crédito a las personas, ¿no? Porque gracias a ellos, pues hubo más turismo y más personas que llegaron. Entonces, tenemos la evidencia de que obviamente ellos contaron lo que pasó. El policía que grabó cuando ellos no estaban siendo observados, o pensaron que no estaban siendo observados, y todavía, aparte de unos testigos, de cuando la esfera los bajó. Sí. Muchos testigos, por eso dicen que esa también es una buena historia, que esa sí es muy increíble que haya pasado. Esa está muy buena, ¿eh? Ahí déle, ahí, chéquenla, el, como abducción de Pascagoula. Wow. Sí, esa está buena. Entonces te digo, o sea, hay tantas historias y así podemos seguirle y seguirle, pero los alienígenas existen, los alienígenas están aquí, están entre nosotros. ¿Tú crees que están entre nosotros? Yo creo que sí. Sí, hay muchos científicos, y militares que dicen que, que hay pers, que ellos pueden controlar nuestra visión, porque son seres dimensionales, entonces, y ellos pueden controlar quién los ve y quién no. hay casos donde ellos, donde hay personas viendo lo mismo en el techo, o en el cielo, y esta persona puede ver algo, pero la otra persona no. Entonces dicen que ellos mismos te pueden controlar tu mente, para que ciertas personas los vean, para que ciertas personas sepan que están ahí, y las otras no. Y eso se me hace como que demasiado, como para qué, como que tú sí, tú no. A tú me caes bien, tú no me caes bien. ¿Quiénes son los elegidos? No sabemos. No sé. ¿Cómo puedes ser un elegido? Tal vez si te suscribes. Siendo, siendo honesto, siendo honesto con eso, ¿te gustaría a ti ser uno de los elegidos, y que tuvieras la oportunidad de ver uno? ¿Cuál sería tu impacto emocional, de que, no sé, que salgas de tu casa, y esté uno parado enfrente de ti? ¿Te metes inmediatamente? ¿Trata de hacer como algún tipo de contacto? Yo le diría, en tu patio, en tu patio, está en tu patio. Nada más tú lo puedes ver, está en tu patio. ¿Sales o no? ¿Ves la cámara así, ring y putz? No, güey, no, no saldría. Te sale el bato haciéndote así. O sea, le ofrecería un refresco. ¿Ya comiste? Te sale la morra haciéndote así. ¿Así es, puto? Sí, ya comió, compañero. Este va por atrás, culero. No sé, güey. No, la verdad no saldría. No, no saldría, porque, te digo, no sabemos si son buenos o son malos. Capaz que voy y ya no regreso. No sé, pero yo no saldría, güey. No. Pero sería muy buena, una muy buena experiencia. Y sí, güey, a huevo que la contaría a todo el mundo, y haría un libro, y me iría de gira la chingada y todo. ¿No? Sí, sí, no. Sería a la derga, sí. Sí, a la derga, sí. Yo me imagino así como que amarrándome una soga a la cintura, ¿verdad? Como que me agarrando una soga así, como una soga así alrededor del cuerpo, y amarrando el otro extremo de la soga como algo adentro de la casa o así. Ah, ahora sí. Sí, sale, y hago una al aire. Sí, de adiós. No me puedo llevar porque estoy amarrado adentro de la casa, ¿verdad? Ahí, el otro, pero sí, ¿a poco no lo contarías a todo el mundo? Ah, yo creo que sí. Bueno, ya si llegan los hombres de negro, pues ya es punto de aparte, ¿verdad? Ajá. No, yo se lo cuento. No, hasta cabrón. Pero lo chido es que no son malos, no nos han pasado nada, no como que, bueno, les contamos así un poquito, el film pasado fuimos a ver The Quiet Place, la saga número uno, y la verdad está buena, sí, sí nos gustó, es un tipo de alienígena diferente, también como un tipo monstruo, más o menos, ¿no? Sí. Pero sí, está buena, si tienen la oportunidad de verla, está chida, recomendable. Fíjate que a mí me gustó más esta que las otras dos. ¿Por qué? No sé, se me hace como que un poco más de drama, en las otras era más bien como que ya sucedió, nada más escóndanse, y en esta es como que palo, y empiezan a matar a toda la gente, y como que en ese momento no sabía, no sabía la gente qué hacer, y no sé. Sí. En sí, o sea, la gente era como, sí, o sea, no sabían qué pedo, era como que todo era un shock, empezaron, o sea, en ese momento si estuvieras ahí, es como que tú te imaginas qué estaría haciendo yo. Si eso pasara ahorita, yo valdría madre cabroncísima, güey. También yo. Sí, güey. De hecho, nosotros empezamos a jugar un juego, y veníamos con las niñas en la, en la, en la sobrevivir en el carro, y hicimos un juego, dijimos, ve la familia de nosotros, si pudiera ser un equipo de tres personas, para poder sobrevivir, ¿a quiénes escogerían? Y cada quien empezó, no, tal, 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 yo, tal, 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 yo fui el último. No se podía repetir. No, otra de las reglas era que los del carro, no nos podíamos escoger entre nosotros. Entonces, yo fui el último que escogió, y ahí me dejaron los peores. No mames. O sea, dije, no, yo ya no sobreviví. Ya vale la madre, güey. Desde el día uno, ya estoy muerto allí, y ahí vinimos risa y risa, pero, fue una dinámica muy interesante. Ya me di cuenta que a mis sobrinos, no les importo yo. Que si algo pasa, voy a sobrevivir yo solo. Si algo pasa, estoy yo solo contra el mundo. No, él iba a sacrificar a todo su equipo. Sí, era la única cosa, oye. ¿Ni pedo? Mieron a uno que estaba cojo, ¿verdad? Y lo otro que mudo, o sea, ¿no? ¿Tú cuentas así? Y entonces dije, estratégicamente. El mudo está bien. El mudo está bueno, el mudo está bueno. Pero, el sordo no, güey. No, el sordo no. El sordo sí, mátenlo, güey. Todos contra el sordo, cabrón. No, pero el sordo no sabe si hace ruido o no. A la verga, mátalo. Sí. Pero porque sus papás le dijeron. Oye, la niña, la niña sorda caminando así encima de arriba de cereal. Sí, de hojuelas de su carita y ella, no estoy haciendo ruido. Ah, güey. Este, no, sí, entonces, todo mi equipo prácticamente yo lo iba a sacrificar, güey. Para, para mí, bien común. Sí, este no corre rápido, como quiera, y el otro le pongo el pie, se tropieza y pum, ya lo agarraron. O sea, yo tenía mi estrategia en la cabeza. El caso es que al último sobrevivió nada más yo. Alguien tenía que contar la historia. Alguien tenía que contar la historia de qué fue lo que pasó. Nada, estuvo buena. Pero sí estuvo buena. Si notaste que estos güeyes comen como hongos, los alienígenas. Ah, Yo pensé que comían a personas, pero no comen como una especie de hongo o algo. Y de hecho la persona, bueno, la persona, el alien que salió ahí estaba más grande que todos los demás. Sí, 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 sí. Era como que la madre, la reina madre, algo así. ¿Qué le dices? Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo, güey? O igualito este güey, debería trabajar como doble. Nada, no, así. Eso fue nuevo. Sí. Pero si tienen oportunidad, véanla, está buena. Este no es un comercial pagado, deberían, pero véanla, está buena. Y sí. En conclusión, ¿existen los aliens o no existen? Sí, güey, ya te dije, ya te dije mi punto de vista desde un principio. de toda la evidencia, si de toda la evidencia, ¿qué fue eso? Es una alienígena. Ahí está ya. Si de toda la evidencia que tenemos, o toda la evidencia que ha salido entre videos, que sí, o personas contando sus historias, si de todo eso, nada más una cosa es verdad, significa que todo es verdad. O no todo, que todo es verdad, pero al menos una sola cosa que sea verdad, yo comprobaré que sí existen. O todo el mundo está fingiendo, o todo el mundo cuenta mentiras, o si una sola persona dice la verdad, o una sola persona es cierto lo que contó, significa que sí existen. Solamente se requiere una historia que digan, sí, sí es verdad eso, para que digan, ahora sí ya, sí existe. Entonces yo creo que está muy cabrón, de que tanta gente arruine sus carreras, de que sean tachados de mentirosos, de que aquí y allá, todo eso, yo creo que está muy cabrón, que ellos se arriesguen a todo eso, solamente por publicidad, y eso ya, publicidad de la mala, o este, o que todo el mundo está contando mentiras, o no sé qué. Lo que yo quiero pensar es de que, obviamente, ya ha salido a la luz también de que ha habido encubrimiento por parte del gobierno, por parte del gobierno, y de difamación. Entonces no me sorprendería que no nos lo suelten así tal y como tal, porque no estamos preparados para recibir las informaciones. Muchas gracias por quedarse al final del episodio, esto fue el episodio número 23 de The Mystery Room. Y no se olviden de suscribirse, comentar y darle like. Mi nombre es Daniel Rodríguez, y como cada semana, a mi lado tengo a David Salinas. Esto fue... The Mystery Room! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.